Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito, beso, besito, bebé, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito, besito, bebé, taqui, 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 taqui Tiene el jugo sin todo, báilame como no lo saque Tiene loco, tentado, báilame como no lo saque Tiene loco, ¿báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Báilame como si fuera la última Y enseñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taki, rumbo Báilame como si fuera la última Y enseñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taki, taqui-taki Taki-taki, taqui-taki, 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 taqui-taki Taki-taki, taqui-taki, taqui-taki Taki-taki, taqui-taki, taqui-taki, taqui-taki Taki-taki, taqui-taki, 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 taqui-taki Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sea un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sea un besito bien suavecito Debe, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sea un besito bien suavecito Y no me malen El cuyo sobresale de tu traje Hago un besito pa' que te no trabaje Debe, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sea un besito bien suavecito Debe, taqui, 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 rumba Debe, taqui, taqui, rumba Debe, taqui, rumba Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sea un besito bien suavecito Debe, taqui, 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 taqui Tiene un besito aunque aquí Una mamá mejor no es aquí Tiene un besito que no es donde caja la tiquita Ni cuenta que ni te muero la buena la quina la paga El cuyo sobresale de tu traje Hago un besito pa' que te no trabaje Y me sé lo que ya crees que ya se sabe Puntas que no quieren pero no es que te pernaje El cuyo sobresale de tu traje Hago un besito pa' que te no trabaje Y me sé lo que ya crees que ya se sabe Puntas que no quieren pero no es que te pernaje Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito Debe, taqui, 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 taqui